Constitución Política de la República de Nicaragua Título 7 Educación y Cultura Capítulo único Artículo 120 Es papel fundamental del Magisterio Nacional la aplicación creadora de los planes y políticas educativas. Los maestros tienen derecho a condiciones de vida y trabajo acordes con su dignidad y con la importante función social que desempeñan. Serán promovidos y estimulados de acuerdo con la ley.